Vengo de Nigeria Vengo de Nigeria Con lugar a la Carabalí Y que en el corso Son mi tierra Voz aquí al corazón Y de allí Esa música que le damos Vivos y miedos de los africanos La que mezclamos con la española Con la francesa Y la portuguesa La que fundimos bien con la ingresa Por eso decimos que es una sola Linda con rumba y rock Vengo con conga y po Salsa con gozambique Y clave de guajal Cunga con gas con sui Songo con samba y pizza Vengo con bomba y soco Y clave de guajal Bambu 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 Bombolalle, bombolalle, ay bombolalle pa' que baile usted Bombolalle, campana, un buen ruido de esta mañana Salalalalalalalala, campanero Bombolalle, campana, un buen ruido de esta mañana Ay, aquí si sale o si no sale, la cosa es de aprendizaje Ahí na' va, ahí na' va Tú te pones la cabeza mala ¿Qué es esto? ¡Adiós! Tú te pones la cabeza mala Una aspirina me vale la cabeza Tú te pones la cabeza mala Que si no te preocupas porque te interesa, mamá Tú te pones la cabeza mala Pero baila como un change, 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 change Tú te pones la cabeza mala Y de las siete te la voces, para que voces Tú te pones la cabeza mala Y a la mía, y a la mía, y a la mía, y a la mala ¡Adiós! Tú te pones la cabeza mala Y todo el mundo de pie, con la mano en la calza Tú te pones la cabeza mala Avísale, Cristina, también a Teresa, mamá Tú te pones la cabeza mala Oye, ay mamá, ¿cómo vengo este año? Tú te pones la cabeza mala Ay, cómo acabando, ahí acabando Tú te pones la cabeza mala Oye, y a cojón a vos Tú te pones la cabeza mala ¿Cómo que te pones la cabeza a ti? ¿Cómo que te pones la cabeza a ti? ¿Cómo que te pones la cabeza a ti? Tú te pones la cabeza mala ¡Pues pones la cabeza mala! Como que te pones la cabeza vale ¡Gracias!